duro como piedra esa frase esta chimbacipa cuando uno va al baño y estorre el estomago si tira esa frase el germán ayer se echó un chiste rebueno que cosa estamos jugando y el marica pues estamos detrás de un humo entonces va y dice voy a hacer como que me voy a correr o sea va y dice así voy a hacer como que me va a correr y Lucho y yo el rato o sea como estábamos concentrados yo pues pensando y al rato pues cuando ya se acabó la rota cagado de la risa y dijo el lucho y ese chiste estuvo muy bueno marica ay maricas ay parce tengo una pereza de trabajar bueno eso ya queda nada más la semifinal y la final del mundial que triste ya se acabó el mundial a lo bien super rapido si sabes no socio ay que pereza jugar contra una piroa esta se le ganan no marica real que no me toca armarme el corazón de acero porque se tira con el daño de arma el becada bienvenido a la grieta del invocador 30 segundos para los útidos es que un servicio derecho también salió en una espada yo soy re bonito cuál es la inmortal ya tengo la de talón talón de inmortal lo que me gusta y contra el equipo de ellos pues no está mal me gusta más contra tanques pero no está mal no está mal ya que son muchos mele los estunea bárbaro y ese dragón que manito si yo quiero sacar otro mapa para Aram si pero van a cambiar el mapa creo que no va a ser Aram como tal una montaña parlante veamos que aprende a decirte cuando te derrumbes que me traigo la runa y agarre perpetuo que soy bruto luego lo voy a llevar a P no pruebo esa para pegarme tengo que acercar mucho a la gente o sea para sacarle provecho para explotar ah ya no hay chocala tiene re difícil contra la lisa no hay que ir chocate en el medio no hay que guardar esta zapa bueno lo bueno es que está jugando así es que está farmeando como la caga nada mal nada mal nada mal y gastaron gastaron esto 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 y esto va para allá el caín o estoy limpia es rápido No me largo Que pinches mierdas No está la... Bueno, es que va a sacar primero la ulti, esa pinche perro. ¿Zona? No lo puedo... Ay, joder. ¡Pero hable pinche malo! ¿Me dice a mí? Es con el único malo que esté hablando, eso sí. ¿Qué pasa? Lea a la puta, güey. Más tocadas que mis bolas. Esas ya están bien tocadas. A roncar pinche mierdas. Y saco placa porque soy buenísimo. Eso es lo que pasa cuando la gente se confía y no conoce a la piedra. ¿No? Debe sin jugar de nuevo, eh. Si, yo ya no quiero dos veces. Ah, sí, tú. ¡Ah! ¡Fuck it! ¡Madre, que ralentizo mucho esta pinche cagada! ¡Pinche vieja mierdas! qué pasa no tengo te pensé me va a llevar 85.000 placas que caga que caga me quiero quitar el pito no no lo quieres placas la desgraciado e intenta no molestarte no vaya si saqué en placa kill por kill y le llaman forma entonces voy ganando porque soy un crack sí duro como roca me representa con ah jodeputaa un chavo le hablo bien tiraste a la mierda chistes ¡Venga, Maitre! Buscando mi eléter camino ¡Ay, boy! ¡Tengo ulti! ¡Venlo! ¡Venga, venga! ¡Que lo matamos! Solo tengo ulti A ver, para el día, tengo un señor acá Ahí es, ahí es, ahí es ¡No me miren los vinios! ¡Pinche malo! Que bien, ya con el puto Bungle ahorita, ¿no? Y... Pues yo no te estoy peor, la verdad ¡Ay, güey puta! ¡Corran! Venen para acá, no. Ayuda, ayuda, ayuda a ese cara Ayuda que lo matamos, lo matamos, lo matamos Ayuda, ayuda a ese cara Ayuda, ayuda a ese cara Me voy a matar con el Chugat Y después del Chugat se lo traga Vengo por este lado, para que no me dejara la vida ¡Venga, me ha ido bien! ¡Ayuda tan rápido, pinche vieja! ¡Marica, si es! Me mato a mí también, ah ¡Papara, pam! ¡Papra, pam! ¡Ve a Marica! ¡Que me llaman! ¡Ve a Marica, me llaman placas en tu top! ¡Tapra, pam! ¡Ey, me llaman! ¡Ey, me llaman! No, o sea, mierda Me desbarató la torre 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 Marica y este van Que feo Será que traleamos con el chocard? ¿Por qué? Yo no. ¿Por qué? I'm so tired. It's too late. I'm so tired. I can't do it. I can't do it. Ah f**king s**t. ¡Meow! ¡Venga, pinche! ¡Dios! Se quedan allá peleando solos y los de la voz no están allá. ¡Me lo robé! Está mal baiti dentro, marica. ¡Demasiado bueno! Puto Rakan ríase en lugar de poner bien la visión. ¡Duro! ¡Como piedra! ¡Ya! ¡Ya! Ahí la buena está ya pilas. Es que yo no había bien. No mentira, yo puedo ir con TP, pero no tengo casi vida ni mana ni nada. No hay... no hay... no hay... no hay... no hay guard, güey. No, pa' el lado. Ese era con ellos. ¡Ah! La torre ya está más en la mierda. Bueno, eso sí ya tengo corazón, corta curas. Y ahorita le meto invierno nórdico y en 33. Después... Máscara visual para que usted meta más daño. Ya no sería mala idea, ¿no? No, no. No, no. Vamos a medirme con Khaeniko. Y de último un Corazón de Yel. ¡Bárbaro! Trae la campana de la temática de la zona 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 de la zona? Y hay mucha gente que viene a la zona de la zona. Si, si, es un animal. Yo Dios! Si, es un animal. Sele un animal. para el corazón no la mató marica es que este no sirve para un culo el rack en este fk mi dedito me voy a hacer apariencia para la apariencia no hagamos algo de resistencia mágica vamos a esperar me gusta mucho aquí la buena regla esto si son haters marica lo digo esta tiene campeanza marica miren voy pero yo voy ahí me gusta que yo le hago compres me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta mi me gusta No, 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 no Yo troll y el chogart Bien, se fue lo guapa al troll No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Dormir! Y Kai se lo roba al rakas, güey. Ese pinche de sus mierdas, güey. Yo al menos voy 5-5. Bad battle. Yo voy a atar el dragon. No, y el chugache queda rompiendo los putos hongos. Jóganlo, jóganlo, jóganlo. Jóganlo, jóganlo. Jóganlo, jóganlo. Corazonazo, calvazo, calvazo. ¡Dios! ¿Quién está vivo? Todo el mundo, pilas. Las que yo me veo porque estoy muy dañado. ¿Hacemos el dragón? Mira, el dragón está en la serie. Es que toca de robo. Es que anda, no es joderla, por favor. ¡Upa! Me asustó la pierna. No, no se puede quedar mal. Ah, no, con torre porque soy una linda. No, 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 no. Ya está el nardazo. No me la voy a poner yo rayo. Por aquí había uno, ahí está la B. No, no quieren mucho ese pedo. Metí triple ulti a hacer un micro triple ulti. Yo metí un knock up el hijo que está aislado, así que el tablet metido en un gran efecto de droga aislado. Yo tengo también un corazoncito de carga. Otro siempre hay menos. Es que el Rakan... No sé. Voy por el mierda, estima. No sé. 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 La serie es la que está ahí peligrando Ah, eso cogió la Cogió la indirecta de los hongos De dos ultis que he lanzado Una fue troll, la otra no Bueno, dragón Alma y alma El farmeo es la puta Lizandra Yo estoy trolliendo Ponga esa mierda Producto de farmacia Marica, ¿dónde están todos? Esto mal no lo meto ya nada ¿Ahora han ido a pinche mierda? Esto fue la otra vez Ay, que bien la premura de este man Y le ha dicho bien Este huevota son un fan Efectivamente Venga mi A-3 Aquí salió dragón Pero ellos tampoco tienen alhungla ¿Será que se lo hacen? ¿Será que me lo robó? Alcain ya está vivo A ver Mira me ha ido Timo de mierda Me ha ido a pinche mierda Ay no Me he ralentido la garra Esa de sabía A ver Ay no Vale Doble iguepo Uy marica Yo no me daba cuenta Los videos que estaba El jazú Bueno Voy a jugar una ambas Yo quise Uy ya acaba de salir Bueno Bueno papi ¿Cuál es la torre que sigue en pie? Así es La única torre que sigue Erecta Tier 3 De top Badbaro Marica yo no me daba cuenta Los videos que estaba El jazú Me dio y se fue corriendo El sapo perro Chistito No 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 puedo aguantar más Tengo más tanta vida Tiene 4500 Segur yo más bien que el piche Chugat No 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 ¡Ese maldito tiene que tener maldito! ¡Necesito! ¿Cómo llamaste Lilia? Que maricana que tiene que ser de puta que lo haces a hacer Hay el dinero, que pasa que el dinero queda, ¿sabes? Que parado el dinero Esta partida no le veo forma de ganar la comprens Papi, porfa ponga esos guards Pues tenemos ahorita, estamos, ay marica Ahí va la bola y la pide tan rápido pinche mierda 10 estonios baile vamos a defender aló james que paso si me cancelan el baqueo lo reporto braun 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 la alizandra mesa hola venga 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 doble calvazo baile me voy no mi torre no puta gente inútil voy por el jungla si lo matamos a ese dragón salga de ahí no 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 me yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Suscríbete al canal! 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 Corre mucho Hombre, es un piedrazo Bueno, real, me morí No, me morí Ay, ya está ya aquí otro hongo Me planteas que esa venta Es que tiene triple equipo Es que tiene triple equipadurado, Paila No, marica, tengo mucha vida, le saqué 1700 cargas al corazón Demasiado ¿Cuánta vida tiene esta mierda? 7400, ya me paso, pero porque Yo no he comprado, papi, tranquilo Ahora sí 7300 y el corazón Que me da esta shit es brutal No se enrae a cambiar No se enrae a cambiar El apete de soporte, pero mejor Porque no esta poniendo una hija de puta guardia Es que teniendo el ancestra Ahora la metieron a pelea más Tenemos que tener a Lilia o a Seri para pelear Porque son los daños Gracias 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 Gacciones Muchísimas Gracias Chau No, 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 no No, 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 no No, no, no Ay, me ralentiza mucho, güey. No le dejo vaciar. Yo me metí a un fan de madre que era super chiqui correcto. No, y la verdad es que se quedó quieto en un arbusto, güey. Quiero que yo tire la de ahí, la volví cagada. Ay, no, me chistes el timing, güey. Ya, ya, ya. ¡Dios! ¡Nuro, como fiel! ¡Es! Dice el hijo de puta, chogas. Sí, sí, sí. Es que no sabes la vanidad, el reporte que le va a caer en la cabeza. No, mano, qué hijo de puta tan queso, güey. Ahora no, la serie que era buena. A la línea porque... Bueno, no sé por qué, mejor se lo quito. Marico, usted metió buen daño. A meterme... No, muy fue de puta, usted metió tanto daño. ¡Duro como piedra! Porque tenía corta curas. Porque... No tomó mucho daño. Tenía el corazón de acero y se ve que esas calvazas son rebros. Está hecho acá... 90.000, pero porque murió 14 de la hueva. El que mata, yo metí el equipo. WTF. Ese fue el que más aguantó. No, el chogas. Pero es que murió 14 de ese sí tiene hueva. Pero si aquí usted aguanta resto. Le aguanta demasiado. Demasiado, demasiado. Murió casi lo mismo que el Rakan, aguantó casi el doble. Y el Rakan sí tenía ítems de soporte. Sí. Le haces muy, muy durado. Se creó mucho. El último metió. Más que él ya subió el 57 de... Dios. De lleno... No, marica, y me farmeó. 170 de farmeó. Qué buena rea. No, y le hago en 150. No sé cuál era la peor.